Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a temas de familia 10.30 de la mañana, nuevamente martes de niños y bebés. Y nos encontramos hoy en la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe, un espacio que se encuentra en el Parque Cultural del Caribe, que está abierto para todos ustedes, para que vengan, para que traigan a sus hijos, para que les enseñen, les inculquen, les abran precisamente esa capacidad de crear, de imaginar, de leer, de que siempre quieran tener un libro en su mesita, de que se inicien en este mundo de la literatura, un espacio maravilloso, hoy con un tema que nos va a fascinar a todos, y es de los niños que tienen ese talento, ese talento innato, ese don, que nosotros a veces los padres de familia queremos inmiscuirlos y vincularlos a cuanto taller y cuanta actividad en las tardes queremos meterlos, sea de fútbol, de pintura, de recreación, de karate, lo que ellos quieran es a lo que los tenemos que involucrar. Tenemos que darnos cuenta cuál es ese talento que tienen nuestros hijos para así potencializarlos, eso es lo más importante, y no llenarlos, por supuesto, de que siempre tengan todas las horas llenas de cuál actividad se nos pase por la cabeza, porque recuerden que también el tiempo de recreación y de juegos es fundamental para el crecimiento y para el desarrollo de nuestros hijos. Quiero presentarles a nuestras invitadas, nuestras primeras invitadas en el día de hoy, Hilary Vergara, ustedes la conocen, la vieron todas las noches en la telenovela El Secretario, hizo de la hija del secretario. ¿Cómo estás Hilary? Bienvenida a temas de familia. ¿Contenta de ser actriz? Sí. ¿Era la primera vez que actuaba o ya habías hecho otras cositas antes? Sí. ¿Qué habías hecho? Mujeres al límite. ¿Mujeres al límite? ¿Y qué hiciste ahí en Mujeres al límite? ¿De la hija de quién, a ver? ¿No te acuerdas? Ya pasó hace mucho tiempo. ¿Y en el secretario cómo te sentiste? Bien. Chévere, ¿verdad? ¿Quién se dio cuenta que tenías ese talento para actuar? Mi mamá. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Un día empezaste a actuar en la casa o en el colegio? ¿O te gusta mucho hacer en tu casa de pronto ver la televisión y hacer lo que hace la que hace la televisión? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te aprendías los libretos? Porque tengo entendido que esos libretos que te tocaban en el secretario y mujeres al límite siempre eran libretos que eran muy largos. ¿Y cómo hacías para aprendértelos? Mi mamá me los leía y yo me los aprendía de memoria. De memoria. ¿Y así te aprendes también en las tareas del colegio? Sí. ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Y por este lado tenemos a Ángeles Torres, una niña de 12 años que tiene un talento maravilloso. Ella es caricaturista, no solamente pinta, sino que además hace caricaturas. Creo que está en este momento haciendo una caricatura mía, ¿cierto Ángeles? Bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías talento para pintar y sobre todo para hacer caricaturas? Bueno, desde muy pequeña yo ya me empecé a demostrar con la pintura, pintaba bastante. Primero empecé a pintar antes de escribir. Con el proceso, con el tiempo yo me fui mintiendo, buscando más cómo mejorar, técnica, cómo se puede pintar, he leído libros y eso me ha interesado bastante. Muy bien. Y además muy acorde en el sitio donde nos encontramos hoy en día, ¿verdad? Sí. ¿Qué consejos les darías tú? Una niña ya que ya tiene 12 años, pero como dijiste, comenzaste muy niñita antes de siquiera aprender a escribir, ya pintabas. ¿Qué consejos les darías a los niños de vincularse al arte, de vincularse o de siempre recrear ese talento que tienen, plasmarlo, que no se quede ahí de pronto guardadito, que no le tengan temor a sacar ese talento que tienen? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que se esfuercen demasiado. Pueden que haya problemas, que no te salga bien la primera vez, pero todo es el esfuerzo, todo es el empeño que tengas, todo es el interés. Que no se frustren, ¿cierto? Claro. Hilari, vamos contigo. A ver, ¿qué proyectos nuevos tienes ahora para actuar? ¿Están buscando por ahí de pronto? ¿Ya has hecho casting? Sí. ¿Cuántos castings han hecho? ¿Muchos? Dos. ¿Dos? ¿Y qué tal te fue chévere? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustaría seguir haciendo más casting? Sí. ¿Y qué pasa con el colegio? Mientras que estás actuando, ¿cómo haces? Para no atrasarte en el colegio. Sí, mamá me recogí. ¿Tu mamá? ¿Y vas al colegio? ¿Y cuándo haces los castings? ¿En las tardes? ¿Cuándo no estás en el colegio? Sí. ¿Y vas al colegio? ¿Y qué te dicen las amiguitas de tu colegio cuando supieron que saliste en Mujeres al Límite y en el secretario? ¿Qué te decían? ¿Estaban contentas? Sí. ¿Y qué te decían? Que lo hacías súper chévere, te hacían así. ¿Sí? ¿Y qué les dirías allá de pronto a las niñas que te están viendo allá en sus casitas para que si les gusta actuar, por ejemplo, también como a ti, ¿qué les dirías? ¿Cómo les dirías que vengan, actúen como yo? ¿Ah? Que se aprendan los textos como, así como tu mamá que te los dice y te los aprende. Pero tienes una memoria prodigiosa, déjame decirte, porque yo no me aprendo las cosas así de fácil, me cuesta mucho trabajo. Te felicito. Hilary, muchas gracias por estar con nosotros en temas de familia. ¿Qué tal te pareció? Bien. Chévere. ¿De aquí vas para un casting? No. ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar? Muy bien. Hilary, se tiene que ir a jugar. Ángeles, por supuesto, continúa con nosotros. Después de la siguiente pausa para comerciales, tendremos a María Mercedes, una niña bailarina con un talento maravilloso, pero también vamos a tener a un psicopedagogo que nos va a orientar sobre cómo manejar el talento que tienen nuestros hijos. Eso al regreso de este comercial. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, María Mercedes! ¡Excelente! Bienvenida a temas de familia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Como les dijimos, hoy nuestro programa es Niños con Talento, ya vimos caricaturista, ya vimos a Hillary Vergara también, que es actriz, actriz muy joven, y a Ángeles Torres, la caricaturista que nos está haciendo mi caricatura, precisamente, y al final del programa nos va a mostrar cómo quedó María Mercedes. ¿Desde cuántos años sabes que tienes este don y este talento para bailar y lo has perfeccionado hasta tal punto que mira lo que nos han mostrado ahora? Bueno, yo desde los tres años, a mi familia siempre le ha gustado bailar, entonces yo no sé si fue que me han inculcado mucho esa parte de bailar, y a mí me gusta mucho bailar. Desde los tres años, siempre he estado en academias, en la casa bailando, en fiestas familiares, y todas esas cosas así, entonces cada vez yo trato de perfeccionar los movimientos, que la expresión, porque no solo es bailar, sino también la expresión corporal, de los ojos, cómo es la mirada, la forma de mover las manos y todo eso. Uy, excelente, pero ¿quién mejor para hablarnos precisamente del camino que deben de llevar nuestros hijos, que deben de escoger nuestros hijos? Y nosotros como tutores y adultos, padres de familia, debemos ayudarles, orientarles precisamente ese camino, ese talento que tienen, ese don que tienen, que es Adrián Campo, maestro en talento. Bienvenido a Temas de Familia, Adrián. Gracias, Patrick. Qué bonito es venir a un programa donde hablemos de talentos. Precisamente a los padres les digo que todos los niños tienen talento. La estimulación, así como se la han dado a Mari, son para las inteligencias múltiples. Podemos tener niños con talentos al arte, niños con talento al deporte, niños con talento a la ciencia. O sea, todos nacen con talento. Es la estimulación que el papá le pueda dar a ese niño desde que está en el vientre. Adrián, yo al principio del programa le comentaba a nuestros televidentes que a veces escucho madres y padres, que de pronto contemporáneos, que son papás de amiguitos de mis hijos, pero que veo que además todas las tardes les tienen actividades diferentes y todas completamente diferentes. Y yo me cuestiono como mamá, digo, bueno, qué tan beneficioso es que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado,